¡Suscríbete al canal! Vamos a ver quien es el creador de este mapa y como les digo antes de todo pues en la descripción del video pues va a estar el link para que se lo quieran descargar, va a estar el link directo para que se lo descarguen directamente o si quieren ir al foro y dar las gracias, no se, ustedes deciden y pues también les voy a dejar un video en el cual pues yo hice ese tiempo en el cual pues les enseño a instalar mapas para si no sabes instalarlos y pues ahí cuando inician el juego aquí va a estar un bote, allá, 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 y bueno pues como les digo pues aquí está lo que voy diciendo los cartelitos estos aquí dice bienvenido a las carreras de botes. El creador del mapa es iPodGamer172, aquí está su Twitter y aquí está su canal de YouTube, como les digo es la comunidad de inglés, que habla inglés en MCP y pues la verdad que está muy padre aquí pues pueden guardar checkpoint y todo eso. Así que pues nada, aquí se vienen y pues como les digo se me fue el bote y pues está bastante padre, los retos que se pasen en el mapa la verdad que está muy pero muy padre y pues a la vez difícil y pues vamos aquí y pues como les digo aquí pues cuando ya se termine el mapa pues aquí va a estar los letreros, aquí pues como les digo está en inglés todo, aquí dice, pues no, no sé, la verdad no sé inglés, maldito sea. Y pues aquí dice, buen juego y tú has pasado el curso, el curso, aquí dice que pues aquí en su, oh maldito sea, que en su Twitter pues ahí es donde ubica los mapas y todo eso y pues y más información en su Twitter como les digo. Y pues nada, espero que les guste, la verdad que este mapa está bastante complicado, como les digo, está muy bien hecho, como les digo, había mapas que, como les digo, como les digo, porque digo mucho como les digo, como les digo, pues había muchos mapas de esto de carreras de botes pero pues la mayoría pues está muy pero muy cortitos y pues este es el más complicado que vi, aquí está el pequeño bote abandonado que se me cayó y pues nada, espero que les haya gustado, la verdad que a mí me encantó este mapita que pues, wow, como mola tener el skin personalizado, como mola. Pero como les digo, pues antes de todo, pues el link va a estar en la descripción del video, ya saben, dejadme un like que pues no les cuesta nada y me apoya muchísimo y pues nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video, porque digo, doble vez, maldito sea. Y pues nos vemos, hasta la próxima, androides. Y pues nos vemos, hasta la próxima.